Tengo el placer de presentarlos a uno de nuestros profes, al doctor Jaime Fernández Sarmiento, pediatra intensivista, doctor en ciencias de la salud, jefe de posgrado de terapia intensiva de la Universidad de La Sabana y director de la unidad de cuidado intensivo pediátrico de la Fundación Cardio Infantil y actualmente el vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos Pediátricos. Doctor Fernández, bienvenido. Doctora Bonilla, muchísimas gracias por la presentación, por la invitación, muchas gracias a la AMSI por este tipo de eventos, a todos los asistentes, un poco más de 80 a estas altas horas ya del evento realmente es plausible que todavía estén acá para aprender un poco. Vamos a hablar de un tema que es supremamente interesante y que se han ido trabajando hace algunos años y es el papel de la medicina de precisión en sepsis y cómo vamos a poder a través de ella mejorar desenlaces. Tengo la fortuna que las conferencias anteriores me han hecho la mejor introducción para poder hablar un poco acerca de este tema pues tan interesante. No tengo ningún conflicto de interés para declarar. Aquí hice la fotografía de la cardio, la Universidad de La Sabana, que son los dos sitios donde trabajo. Vamos a empezar contextualizándonos un poco acerca del problema. ¿Qué está sucediendo en niños y realmente qué podemos empezar a cambiar? Y creo que esto es un problema no solamente de niños, es un problema en general también que afecta a los pacientes adultos en sepsis y es que la mortalidad no ha descendido lo que nos gustaría que descendiera comparando los países de medianos y bajos ingresos frente a los países de altos ingresos como los Estados Unidos. Todavía ellos tienen mortalidad mucho más baja y definitivamente cuando buscamos explicaciones pues podemos encontrar varias. Una de ellas definitivamente la gran mayoría de la información que aplicamos nosotros en nuestra práctica diaria viene extrapolada de esos países. Esto es una búsqueda de sepsis pediátrica en el Scopus en donde en los últimos 20 años hay un poco más de 2.600 investigaciones, el 50% de ellas en los últimos cinco años, pero en el top 10 solamente aparece un suramericano de los países que más publican acerca de sepsis en pediatría y por lo tanto estamos extrapolando información de países, de altos ingresos para países como el nuestro. Y de hecho, en cuidado intensivo pediátrico, la mayoría son estudios observacionales de coortes y más digamos y menos cantidad son ensayos clínicos controlados. Y sin embargo, nosotros nos sentamos a discutir frente a una intervención, frente a un biomarcador y posiblemente todos tengamos la razón, pero definitivamente tenemos que seguir trabajando en nuestros propios datos. Otro factor que nos está modificando los desenlaces de sepsis posiblemente sea el tiempo de atención. Nosotros tenemos la obra de oro en trauma, en dolor toráxico, en SB, pero definitivamente en sepsis no le contextualizamos como que el tiempo sea un factor determinante de desenlaces. Desenlaces para aplicar todo el paquete de medidas o bonde en sepsis que definitivamente nos modifica de curso clínico. Y como mencionábamos, es diferente el desenlace de la sepsis en países de altos ingresos frente a países de medianos y bajos ingresos. La mortalidad en nuestros países puede estar por el orden del 30%, mientras que en los otros países del 19%. En otras palabras, vivir en un país de mediano o bajos ingresos, al niño le confiere per se casi un poco más de cuatro veces más riesgo de fallecer por sepsis. Entonces, adicionalmente, estamos enfrentados a una enfermedad heterogénea en términos de su forma de presentación, en términos de la severidad de la misma, el tiempo y las barreras que tenemos para su atención. Y podemos centrarnos solamente a echar la culpa a los sistemas de salud, a las barreras, a la etiología, pero creo que uno de los factores más importantes que nos falta es la educación. La educación médica, la educación de cada uno de nuestros personal de la salud en los diferentes niveles de atención, porque esta enfermedad heterogénea tiene un espectro muy amplio de presentación. Y es que particularmente en pediatría, si yo tengo, por ejemplo, una bronquiolitis por sin sitial y el paciente está en sepsis, resulta que uno tiene la placa que ustedes ven en la imagen de la izquierda y el otro tiene la placa de la imagen de la derecha. Los dos tienen choque séptico, posiblemente este paciente tiene SREA y una falla orgánica múltiple, pero este paciente tiene una bronquiolitis leve. Entonces, si era el mismo germen, si era el mismo sin sitial, era el mismo virus, ¿por qué se modificaron esos desenlaces? Entonces, es allí donde la medicina de precisión empieza a cobrar realmente importancia e interés. Entonces, recordemos la definición de medicina de precisión y es esa estrategia de enfoque basada en la medicina translacional que busca fundamentalmente estratificar los pacientes y realmente lo que queremos es tener datos a gran escala que nos permitan integrar la información clínica, el estudio de vida, la genética y sobre todo los biomarcadores, más allá de solo un enfoque clásico de signos y síntomas. ¿Qué queremos con la medicina de precisión, específicamente en sepsis? Mejorar desenlaces, entender la interacción paciente-enfermedad, porque realmente los médicos a veces queremos ser bastante mecanicistas o reduccionistas con nuestra aproximación a la sepsis y nos da jartera leer de la fisiopatología. Nos aburre intentar ver y conocer nuevamente el papel del endotelio glipocalis en la fisiopatología, pero realmente eso es lo que le da profundidad a nuestra aproximación terapéutica, a nuestra aproximación médica, porque es lo que nos da las herramientas para intentar enlazar las ciencias básicas con las ciencias clínicas. Se ha conocido también la medicina de precisión como medicina estatificada, como terapia dirigida, pero realmente el término que no consideramos correcto es medicina personalizada. Y es que, como os había mencionado previamente, esta enfermedad heterogénea hace que tengamos factores de riesgos individuales y que no siempre la misma terapia pueda ser beneficiosa en uno u otro paciente. Y aquí es donde posiblemente tenemos las grandes fallas en las investigaciones que hemos hecho en sepsis. Y es que creemos que la única forma de controlar el sesgo aquí va a ser la lateralización en un ensayo químico y realmente posiblemente no tenemos la posibilidad de analizar cómo es el comportamiento del fenotipo de este paciente y si realmente la terapia va a modificar uno el curso químico de la enfermedad. Y es allí donde viene la medicina traslacional. ¿Qué es esa medicina traslacional? El puente que estamos construyendo desde las biociencias hasta las ciencias clínicas y el impacto en salud pública pasando por el T1, T2 y T3 en donde se busca fundamentalmente integrarlas. Porque lo que hemos visto es que desde las biociencias podemos avanzar en la clínica y muy pocos de los ensayos clínicos realmente repercuten sobre cambios en la práctica clínica. Y lo que hoy es una verdad absoluta posiblemente dentro de 10 años sea una falsedad absoluta. Y es que como mencionábamos la lateralización no es la única forma de eliminar los sesgos. Y lamentablemente el ensayo clínico debe estar muy bien diseñado porque tenemos muchos ensayos clínicos con los cuales tomamos decisiones que nos pueden dar respuestas correctas a preguntas equivocadas. Y creemos que el ensayo clínico de mayor tamaño muestral es el mejor ensayo clínico. Realmente es un ensayo clínico con mayor precisión pero no necesariamente con mayor validez externa. Entonces la medicina de precisión nos va a permitir a nosotros integrar cada uno de esos fenómenos que están participando en el desenlace. Verbigracia, factores de riesgo, biomarcadores y desenlaces. Factores de riesgo que son comunes posiblemente entre adultos y niños, biomarcadores que pueden ser comunes a adultos y niños y el desenlace también. Entonces la medicina de precisión lo que busca es identificar el riesgo individual incluyendo factores ambientales y genéticos que puedan influenciar en los desenlaces que estamos viendo. Y partimos y la base fundamental, la columna vertebral de la medicina de precisión definitivamente son los biomarcadores. Y estos biomarcadores no solamente se van a limitar a identificar el fenotipo como se explicó muy bien previamente, sino nos va a identificar los endotipos. ¿Qué es el endotipo? Esos fenotipos que tienen un mecanismo fisiopatológico diferente. Entonces el endotipo en sepsis puede ser de un sistema inmune exhausto, de una respuesta hiperinflamatoria, de un desbalance en la respuesta de la inmunidad adquirida o unas alteraciones metabólicas. Por lo tanto, los desenlaces de los pacientes con las intervenciones pueden ser modificados de acuerdo al endotipo. Por eso decimos que los biomarcadores es la piedra o son la piedra angular de la medicina de precisión. Entonces recordemos que es un biomarcador, una característica de un sistema biológico que podemos medir de forma objetiva y que habitualmente lo más importante es que lo interpretemos no como una variable dicotómica, sino como una variable continua. Porque los médicos tendemos a tener ese pensamiento. ¿Está alterado? ¿Sí o no? ¿Le pongo antibiótico? ¿Sí o no? ¿Le empiezo un vasopresor? ¿Sí o no? Pero resulta que un biomarcador es muy importante o es más importante ver su tendencia en el tiempo, lo que nos va a permitir construir el conocimiento. Más que tener sencillamente información, como era el enfoque tradicional, vamos a tener un conocimiento relacionado que nos va a permitir tomar decisiones clínicas en términos de vaso activo, de antibiótico o inclusive de reanimación hídrica. Estos biomarcadores parten desde las ómicas y esto es uno de los factores de mayor confusión habitualmente cuando hablamos de medicina de precisión. Creemos que solamente es para los países de altos ingresos, creemos que solamente es genómico o transcriptómica. Entonces, a veces con nuestros pensamientos un poquito limitados decimos, no, eso es para los países ricos, no es para nosotros, en mi hospital no tengo sino proteínas reactivas o un cuadromático. Pues resulta que con esas variables, con esos exámenes, usted puede hacer medicina de precisión. No es solamente genómica, transcriptómica o proteómica. Realmente es que usted pueda tener un biomarcador que interprete en el contexto de un paciente y le vea la tendencia. ¿Para qué? Para ver riesgos, para ver endotipos y ver comportamientos del paciente. Y en sepsis tenemos una gran cantidad de biomarcadores que usted puede realizar de acuerdo a cuál es su objetivo. El lactato, en donde es más importante que una cifra aislada, posiblemente su cinética de depuración, como un biomarcador para orientar la animación hídrica, todos conocemos el estudio de Andrómeda, como un posiblemente elemento de un biomarcador determinante en mortalidad muchas veces. La procalcitonina, para diferenciar la respuesta inflamatoria infecciosa de la que no es. Para decidir el tiempo antibiótico. Antes usábamos el tiempo antibiótico casi como múltiplo de 7, 7, 14, 21 días y no sabíamos por qué. ¿Será que Dios creó el mundo en 7 días y entonces lo usamos por 7 días? No, con la procalcitonina podemos aportar el tiempo antibiótico. Particularmente en niños, aunque no en adultos, pero sí en niños, interpretar muy bien biomarcadores como la proteína C reactiva y la ferritina. Vamos a hablar más adelante del tema. Algunos biomarcadores imaginológicos. Se nos olvida nosotros que el ultrasonido puede ser un biomarcador imaginológico, el ecocadograma o inclusive la bidomicoscopía sublingual cuando vemos microcirculación. Biomarcadores de activación del endotelio, en fin. Muchos otros que nos permiten aplicar esa medicina de precisión y aplicarla desde el punto de vista de la tendencia, de la tendencia de esos biomarcadores, porque la sepsis es una enfermedad dinámica, no es una enfermedad estática. Y yo tengo un paciente con una respuesta inflamatoria que está posiblemente disparada por diferentes PAMS o DAMS en el escenario de un fenotipo y un endotipo diferente que puede hacer que tenga un comportamiento en la inmunidad innata, temporal o más prolongado, y luego una inmunidad adaptativa tanto celular como humoral que va a determinar el comportamiento de la enfermedad con o sin falla orgánica múltiple. Pero se nos olvida que hay escenarios en donde puede existir inmunoparálisis y más aún se nos olvida, nos concentramos en la inflamación, pero se nos olvida mirar cómo se resuelve la inflamación. Todos nos encontramos muy seguramente con un paciente con una gran respuesta inflamatoria, pero ¿cómo la resolvemos? Estamos investigando acerca de las resolvinas, de la lipoxina y la protectina, ¿cómo resolvemos esa inflamación de forma correcta para evitar las mayores secuelas posibles? Y es allí donde la medicina de precisión cobra importancia con los fenotipos que se habían mencionado previamente de clásicos descritos por carpsilo, el fenotipo 1, 2 y 3, en donde todos llegan a la vida final común y es el síndrome de activación macrofágica, en donde la inmunoparálisis asociada a la falla orgánica múltiple, lo que llamamos TAMOV, por esa heredad con difunción hepática, llevan a la vida final común que es activación del macrófago. ¿Y cómo sospechamos esa activación del macrófago? Con los biomarcadores que nos permiten orientar hacia un fenotipo de una u otra característica, qué interesante sería que en las entregas de turno nosotros dijéramos este paciente está con un choque escéptico con fenotipo de TAMOV, al cual le estamos midiendo a ADAMS-13 y poder empezar a identificar con las herramientas clínicas que tenemos esos fenotipos y que el paciente está siguiendo cierto camino especial en la fisiopatología de la enfermedad. Y la característica es que tienen PCR por encima de 4 y ferritina mayor a 500, lo cual se asocia a mayor riesgo de desarrollar esa activación macropágica e inclusive la muerte. Pero es importante estos biomarcadores interpretarlos en su contexto. Sabemos que juntas proteínas reactivas y ferritina altas tienen una muy buena área bajo la curva para discriminar ese riesgo de muerte particularmente con PCR más altas y ferritinas por encima de este punto de corte. Entonces, juntas nos dicen, mira, hay una activación del macrófago, hay un fenotipo característico, hay que estar atentos hacia dónde puede virar porque puede en un momento va a beneficiarse de una terapia o de la otra. E interpretar correctamente ese biomarcador, particularmente nosotros, la ferritina, cuando está por encima de 500, no es otra cosa que un biomarcador que habla de la expresión de una muerte celular programada que se conoce hoy en día como patrón de piroptosis, que es la muerte de la inflamación. Es decir, cuando un glóbulo rojo ha alcanzado su tiempo máximo de vida media, eso es una lucencia, se une la aptoglobina y busca un receptor en la superficie macrófago que incorpora esos restos de ese glóbulo rojo y lo que hacemos fundamentalmente es intentar reciclar ferritina y evitar sobrecargar de hierro a órganos como el riñón. Pero resulta que esta ferritina también puede aumentar su síntesis y puede aumentar su síntesis como buena proteína, su traducción, por DAMS o por PAMS a través del TOR-Li receptor 9, que en últimas terminó produciendo gran cantidad de inflamosomas, interleuquinas y mayor respuesta inflamatoria. Entonces, lo que nosotros debemos interpretar es que una ferritina mayor a 500 es sinónimo de muerte celular programada patrón de piroptosis y eso es sinónimo de formación del famoso inflamosoma. ¿Y qué es el inflamosoma? Esta estructura que se representa en este vídeo, que es una roseta que tiene tres componentes muy grandes, que son la proteína SC, la caspasa 1 y la proteína CART, que lo que finalmente me va a buscar o me va a llevar es esa ferritina por muertes en la programada y la formación de lo que se conoce como poros de gas de hermina. Aquí se está formando el inflamosoma en la célula y lo importante es que no es un inflamosoma, son cientos de inflamosomas en la célula que lleva finalmente a la formación de estos poros de gas de hermina y la célula termina muriendo en un patrón inflamatorio conocido como piroptosis, sencillamente porque hay, existen cambios aquí hidroelectrolíticos. Entonces, en este escenario nosotros estamos diciendo, mire, la ferritina me habla de piroptosis. ¿Qué es la proteína C-reactiva? Pues sencillamente un biomarcador de fase aguda de la familia de las pentraxinas, que se activa cuando esa célula ha empezado, la muerte se está programada, se invierte en la fofatidil serina de la membrana y activa la vía clásica del complemento, habitualmente como expresión de gran cantidad de interleuquinas, sobre todo 1, 6 y factor de retrosis tumoral alfa, y producida por el macrófago, el endotero y los linfocitos. Entonces veíamos que proteína C-reactiva y ferritina alta hablan de síndrome de activación macropágica y aquí es la explicación del por qué se asocia pues a ese problema. Y lo que vemos y como mencionábamos inicialmente, lo más importante no es ver una cifra aislada, sino es la tendencia a interpretar como una variable continua y no dicotómica. Vanessa Suárez de Río Janeiro hace un par de años publicaba su tesis doctoral en donde analizó el comportamiento de la PCR, la proteína C-reactiva en niños con sepsis. Nos dábamos cuenta que existían cuatro patrones, un patrón de una respuesta y descenso rápido, un patrón de una respuesta posiblemente más lenta, un paciente en el cual no existía respuesta y otro con un comportamiento difásico. Aquellos que tenían falta de censo o no respuesta a la PCR o el comportamiento difásico se asociaba a más mortalidad. Pues obviamente, pues si estamos hablando que hace parte de la respuesta de la inmunidad innata y cómo este biomarcador, la tendencia, no puede estar hablando de un comportamiento clínico y de un seguimiento. Entonces todos estos biomarcadores nos van a ayudar a tomar decisiones y son fundamentales la piedra angular, la columna vertebral de la medicina de precisión en sepsis. ¿Cómo lo podemos entonces esta medicina de precisión aplicarla de manera práctica en nuestra vida diaria? Y es aprender y a entender que los pacientes en sepsis y en choques sépticos tenemos que ver tendencias. La tendencia en el comportamiento, inclusive las intervenciones. En ese trabajo muy interesante de Nelson Sánchez Pinto de Chicago, se intentó hacer una derivación y validación del comportamiento, la trayectoria del score vasoactivo en niños con choque. Fue un estudio observacional de cohortes retrospectivos en dos unidades de cuidados intensivos de hospitales universitarios. Medían cada hora el score vasoactivo los primeros tres días de estancia en terapia intensiva y el desenlace primario era mortalidad intrahospitalaria y el secundario fue orgánica el séptimo día. Con un poco más de 1.800 pacientes, la mortalidad global fue del 16 por ciento y ellos permitieron caracterizar cuatro grupos de trayectoria del score vasoactivo. El grupo que llamaron leve en términos de sus desenlaces donde había una rápida resolución, una baja mortalidad, pero que no se asociaba a respuesta de hidrocortisona, por el contrario, colocar la esteroides a este paciente que rápidamente mejoraba el BIS se asociaba a más mortalidad. Un grupo moderado en donde existe una lenta resolución del choque con más mortalidad 15 por ciento y otro grupo moderado en donde existía más un choque prolongado también con una mortalidad alta. Y finalmente un cuarto grupo severo en donde ese grupo severo tenía mortalidad cercana al 40 por ciento y un choque más prolongado. Entonces, analizando la trayectoria del score vasoactivo, podemos caracterizar cuatro fenotipos de comportamiento clínico en las primeras 72 horas y establecer quiénes tienen más riesgo de mortalidad y de falla orgánica día 7. Particularmente los pacientes con el grupo leve, luego hacer el análisis multivariado, controlar factores de confusión como severidad de la enfermedad y la edad, los pacientes que recibían esteroides y tenían varios órganos fallando no cardiovasculares, tenían más mortalidad en los pacientes con el grupo leve, es decir, el esteroide, aquel paciente que rápidamente suelta un vasoactivo y le aumenta la mortalidad. Y la falla orgánica múltiple también se encontró en los pacientes del grupo leve que eran inmunosupremidos, tenían sepsis, usábamos esteroides o falla de órganos no cardiovascular. Entonces, todo eso lo que nos dice es que hay un comportamiento clínico diferente y que claramente debemos intentar desde el punto de vista clínico diferenciarlo. ¿Cuál fue la conclusión de esta interesante investigación? Esa trayectoria del BIS se puede asociar a mortalidad y a choque. Ese choque es dependiente del vasoactivo, es una condición dinámica y obviamente heterogénea y nos está llevando el análisis de trayectoria de los pacientes hacia esa medicina de precisión, hacia decidir qué medicamento funciona o no. Y como muy bien se mostraba previamente por la doctora Larcón, en ese trabajo la hidrocortisona se asoció a más falla orgánica múltiple en los pacientes con inmunoparálisis comparados con aquellos que no tenían inmunoparálisis, particularmente un riesgo relativo luego a ser ajustado por factores de confusión de 3.7. Entonces, entender que todos los medicamentos no son para los mismos pacientes es entender que en sepsis todos los niños y todos los pacientes no caben en la misma bolsa. Y de hecho, las investigaciones recientes involucrando inteligencia artificial y estrategias de machine learning, lo que han encontrado es que podemos caracterizar cuatro fenotipos también en niños muy interesantes. Esto lo ha liderado un grupo de inter y multidisciplinario, tanto del grupo de Pittsburgh a través del profesor Carcillo. Y hemos encontrado que basado en esas estrategias computarizadas, hay cuatro fenotipos con comportamientos clínicos diferentes muy similares a los que hemos venido estudiando. Un fenotipo que es el que llaman sepsis pediática A, que es el que ustedes ven aquí en verde, habitualmente niños más pequeños, una baja mortalidad, sin afección habitualmente plaquetaria ni mucha respuesta inflamatoria. Un fenotipo B, en donde lo ven ustedes aquí de color lila, en donde existe habitualmente un estado que llamamos oxidado, es decir, más falla respiratoria, más necesidad de ventilación mecánica, una mortalidad 10 veces mayor, casi del 12%. ¿Qué caracteriza al fenotipo B? Fundamentalmente más hipoxia y compromiso neurológico. El fenotipo C es un fenotipo en donde existe más falla cardiovascular, no tanta hipoxia, una mortalidad similar, pero característicamente en el fenotipo C observamos ya elevación de ferritina, proteína C y, ojo, linfopenia. Linfocitos habitualmente por debajo de 1.500. El ejemplo clásico es el Kawasaki o el Mix que estamos viendo nosotros por el COVID-19. Y en este mapa de calor, ustedes observan el fenotipo D. En el fenotipo D son los pacientes que evolucionan a más falla orgánica múltiple. Yo quiero resaltarles a ustedes en el mapa de calor que los biomarcadores que este grupo investigó, habitualmente lo que decían es que existía una falla orgánica múltiple con compromiso cardíaco, respiratorio, hepático, neurológico y biomarcadores de daño del endotelio, que es en últimas el órgano que está en toda la economía corporal. ¿Qué lo caracteriza? Ferritina habitualmente es muy alta, por encima de 500, trombocitopenias menores a 100.000 y habitualmente son pacientes que tienen tendencia a tener microagiopatía trombótica con descenso de la AMS-13 y habitualmente falla orgánica múltiple. Entonces, fíjense que el camino de esta medicina moderna, el sepsis, choque séptico, nos está llevando a utilizar esa estrategia de inteligencia artificial y de machine learning para caracterizar, definir esos fenotipos que de una u otra manera nos va a favorecer en una u otra intervención. Entonces, ya para finalizar, lo que debemos entender es que no todos los pacientes con sepsis caben en la misma bolsa, no todos son iguales. Y antes, en los estudios preclínicos, teníamos datos limitados de animales, posiblemente con información fisiopatológica limitada. Hoy en día, yo diría más que el futuro, el presente y el futuro, es tener modelos de animales ajustadas a cada condición, entender las vías de señalización y tener disponibles biomarcadores específicos y verle tendencias. En los estudios clínicos que desarrollamos hoy en día, son diferentes a los del pasado. Antes, habitualmente, los pacientes se seleccionaban sencillamente porque tuvieron infección severa y algo de falla orgánica múltiple, entonces lo ha autorizado y lo mantienen en el estudio clínico. Hoy en día, los pacientes deben estar más basados en esa selección en fisiopatología o en biomarcador. Antes, el tratamiento lo seleccionaba en el estudio clínico por dosis y duraciones posiblemente arbitraria. Me parece que uso este vasopresor a esta dosis, dos días, tres días. Hoy en día, está más bien basado en biomarcadores. Antes, creíamos que el único válido eran desenlaces duros como mortalidad, pero hoy en día sabemos que desenlaces intermedios, desenlaces un poco más blandos, también nos pueden ayudar a modificar el curso clínico de la enfermedad. Entonces, la medicina de precisión en sepsis es un camino que ya no tiene retorno, es un camino que está andando, que lo que nos lleva y nos invita es a que tengamos que tener estudios en América Latina que nos permita conocer los fenotipos nuestros y los endotipos. No necesariamente tenemos que extrapolar todo de los estudios americanos y ser una mala copia gringa. Debemos entender que en sepsis todos los pacientes no están en la misma bolsa y que tenemos propios endotipos, porque tenemos dengue, zika, chikungunya que no tienen en otras latitudes. Y que es muy importante que entendamos que un biomarcador es una variable continua en el tiempo que exige un seguimiento y que particularmente en pediatría debe prenderse un bombillo amarillo cada vez que tengamos proteínas reactivas altas asociadas a ferritina, a linfopenia, a trombocitopenia, es decir, activación endotelial, porque en últimas todo lo que me está finalizando la vía final común es esa activación endotelial como se ha venido a mencionar. Entonces, para llevar a casa la medicina de precisión es el presente, no es el futuro. Usted lo tiene en sus manos y lo puede hacer siempre y cuando tome decisiones dirigidas a cada paciente. Entendamos las bases moleculares de la enfermedad, no seamos tan mecanicistas, tan reduccionistas. La aproximación holística y a fondo nos permite tomar mejores decisiones críticas. Interprete siempre un biomarcador, mire tendencias, no lo vea como una cifra pues aislada. Y no todos los pacientes se van a beneficiar de la misma terapia y eso se llama medicina de precisión. Y creo que el mensaje se resume en este párrafo que les quiero compartir y es que la ciencia avanza cuando combinamos estudios bien diseñados, alatorizados para algunas intervenciones claramente y observacionales para otras. Pero un enfoque basado en educación científica y sobre todo un buen diseño y una buena interpretación de estudios clínicos nos va a llevar a que finalmente podamos avanzar en ciencia y avanzar en el diagnóstico y en el manejo de la sepsis. Muchas gracias. Doctor Fernández, muchísimas gracias por esa excelente exposición. De verdad es un tema en el cual debemos empezar a profundizar mucho más, tanto no solo en el ámbito pediátrico, sino en el ámbito adulto, para nuestros pacientes en las unidades de cuidado intensivo. De verdad es un placer como siempre tenerlo con estas charlas tan magistrales. Muchas gracias.